El pasado viernes 2 de septiembre la Comisión Deportable de Reglamentos del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos el reglamento de elecciones, que concentra en un mismo documento las normas para la organización de todo progreso electoral en México, que habían sido previamente aprobadas por el Consejo General del INE pero que actualmente se encuentran dispersas en cientos de acuerdos. Era de un esfuerzo de tismatización y organización normativa que surgió como iniciativa de los consejos del INE con el propósito de abatir la dispersión y fragmentación existente, producto de la intensa dinámica reglamentaria en que se vio inmersa la autoridad electoral para cumplir con las nuevas disposiciones legales y constitucionales impuestas por la Reforma Electoral de 2014. Esta normatividad conjuntará de manera clara y cierta en un solo documento las reglas que garanticen el éxito de una elección, asimismo brindará mayor transparencia, información y rendición de cuentas en cada una de las actividades de las autoridades electorales durante la preparación de los comicios, las jornadas electorales y los actos posteriores al día de la elección. El reglamento de elecciones es un paso hacia la estandarización de los proyectos electorales federales y locales en observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la función electoral. Con la aprobación de ese documento, rector, el trabajo realizado por la Comisión Temporal de Reglamentos, encabezada por la consejera Beatriz Galindo, con el apoyo de la dirección jurídica y todas las áreas ejecutivas del INE, así como las oficinas de los consejeros y los partidos políticos, llega a su recta final luego del trabajo de un año que tomó concentrar en un solo reglamento las normas y procedimientos para la organización de todo proceso electoral en México.